por el paso provisional sentido norte sur después de haber pasado rosas cauca a pocos metros de la avalancha del 9 de enero de 2023 que afectó a varias familias es jurisdicción de ese municipio cuál es la duda mujer mi nombre es fernando galvis nacido en el municipio en bigado antioquia manejo una tractomula hace hoy para 10 años y es una marca Kenworth de la capacidad que estoy cargando en este momento es de 30 toneladas de medellín hacia el municipio de impiales solamente mi recorrido es solamente medellín impiales nada más pero yo he recorrido pues por todo por todo el país en otros carros he estado en cartagé en todo el el como se dice el valle he estado en toda la costa he estado en todo el llano siempre dándole piernita a la mulita gracias a dios esa es la papita la sustentico muy feliz muy contento y acabamos con el compadre paipiales hector conduce un pulmán de cotranar venía de cali con destino hay piales este es el puente dos ríos entre el corregimiento de galín de espatía y la vereda el pilón de mercaderes cauca aquí ando con mi amigo enrique pues haciendo el trayecto de aquí a nariño mi nombre principalmente de mi vida Héctor Arteaga nacido en tuceres vivo en pasto ando laborando en la empresa la mejor botranar vamos para adelante gracias cuantos años laborando en esta empresa laboro hace más de 30 años ya 30 a 35 años ya en esta empresa y siempre vamos para lo bien eres una gran mujer pensamos bien en lo nuestro que yo me porto muy bien mi negra no jodas tanto a bien déjate querer si sabes cuánto te amo cuál es la duda mujer mi negra no jodas tanto a bien déjate querer si sabes cuánto te amo cuál es la duda mujer en esta vía provisional encontramos un santandereano que ha recorrido la mayor parte de nuestra geografía nacional conductor de un tracto camión con mucho cariño mi nombre es Misael Ortiz Franco vengo de un municipio de Guapotanzas, Santander manejo tracto camión desde la edad de 28 años y esto es una marca Volvo 420 con un servicio de refrigerado han dado las carreteras de Colombia Cartagena, Maicao, Valleupar, Cúcuta, Santa Marta, Medellín, Bogotá, Cali, Armenia, Nariño me mando al pueblo a vender buenos productos todo el año de trabajo me tengo muy buenos frutos como la goza Mauricio Medina Castro al final ya vendí todo regreso feliz al campo mis hijos y mi mujer me reciben con abrazos de paso por Mercaderes Cauca Javier Muñoz conductor de un tracto camión planchón se dirigía hacia el sur destino Popayán capital de nuestro departamento mi nombre es Javier Muñoz me dedico al transporte hace 8 años soy de San Pablo Nariño transporto cemento del valle para Nariño del Cauca transporto cemento para todos los pueblos cercanos y ahorita estoy viajando de la unión a la ciudad de Popayán ¿Cuáles son las características de este vehículo? ¿Qué vehículo es? esta es una tractomula T-800 que en borde la montaña esta es la vida que llevo esta es la vida que quiero en el campo soy feliz y aquí no me quiero ir si tengo mis alimentos hay fruta para escoger alcanza para mi familia y también para vender Hacia Cali viajaba Andrés Felipe Mi nombre es Andrés Felipe Jurado Castillo soy del municipio de Arbolea de Ruecos llevo 5 años en esa profesión empecé como consultor de una NPR en la ciudad de Cali después pasé a una empresa que hacía viajes a nivel nacional se llama Cervache ahí el tipo de vehículo era una FBL ahí duré trabajando 4 años como siguiente pasé a trabajar aquí en Transipiales que llevo 6 meses el mismo tiempo que llevo viviendo en la Unión Nariño 6 meses hago la ruta a la Unión Cali Cali y la Unión Cali y Paso y pues un saludo muy especial a todos los compañeros del gremio de transporte público a los compañeros de carretera que sigan en la lucha de esta profesión muy bonita esta vida es muy linda a gozar pueblo querido y toda Colombia y de la Unión Nariño hacia Cali Valle se dirigía Milton Iván Lazo con 6.000 kilos de naranja mi nombre es Milton Iván Lazo Muñoz nacido en el pueblo de Muesaco Nariño el 23 de febrero de 1985 mi destino es la central de abastos cabaza en la ciudad de Cali salimos a las 5 de la tarde del avión Nariño y tenemos un promedio de viaje de unas 8 a 9 horas que estaríamos llegando a Cali si Dios lo permite por ahí tipo 1 de la mañana pues yo en mis 18 años de mi profesión pues sí he conocido muchas ciudades como Pereira, Barranquilla, Bogotá, Manizales este carro es una marca muy reconocida que es Chevrolet modelo 2015 tiene un motor con un cilindraje de 5.200 centímetros cúbicos una capacidad de carga de 6 toneladas para el carro año normal en esta ocasión llevamos 6.000 kilos de naranja proveniente de la Unión Nariño y ahorita estamos en tiempo de cosecha era la primera vez que visitaba la ciudad yo caminaba por el centro y ahora al volante Celio Cerón con ustedes me llamo Celio Cerón Muñoz viví en un tiempo en una vereda que se llama Quindiquí de ahí salí a Mercaderes a vivir a Mercaderes Cauca de los 21 años me fui para el eje cafetero a trabajar por allá cogiendo el cabecito y de ahí me vine a Mercaderes Cauca a Mercaderes Cauca a trabajar de otra manera hace como 18 años que llegué a Mercaderes a trabajar en este carrito ayer te conocí hoy me enamoré la próxima semana contigo me casaré ayer te conocí hoy me enamoré la próxima semana contigo me casaré era negra si supieras cuanto te amo que Dios y la Virgen protejan a estos tesos del volante abrazos bendiciones desde Mercaderes Cauca Colombia Enrico Ordóñez Quique Fernández hasta pronto si yo te quiero mujer vivir juntos para siempre pero deja de joder contigo soy detallista lo tuyo te doy también si sabes que te amo tanto cuál es la duda mujer negra pero si eres mi consentida te consiento a cada rato y la pasamos muy bien muchos momentos felices pero te da por joder cuando te dejas querer siempre pasa lo mejor lo que te gusta y me gusta amor y mucha pasión báilalo Víctor Corán